Que se viro, que papá Dios lo bendiga A ti nunca tenia la mano Cuando yo estaba en serio, lo entiendo en la avenida Yo, el peluca flow K.M. por el ángulo de botones Era solo y de repente la socorra Y lo que... Hey, hola que tal mi gente Llegó la hora, esto es Dímelo Rapeando Mi gente, estamos en Herrera Estamos en Herrera Y esto es calentón, calentón Yo no sé ni como me metí para acá Atrás del chamaquito que está representando ahora mismo Que es peluca flow Ya ustedes saben, dale para acá Para que tú vas que lo que Hey, es el peluca flow, que lo que A ti, andame la verdad, toque lo que A ti, voy montando una vaina Ahora vamos para Jack O'Gay Ya tú sabes que lo que Coño, pero te veo montando un video aquí Estaba grabando letra de cámara, que lo que No, vamos a romper, tú sabes Vamos a hacer una move, en verdad De que ese tema salga, eso es romper De para la calle de una vez El tema está picante, ¿cómo que se llama? No, fue por el que dobló Una vaina de gante, llévate de mí Ay, mi madre, mi madre Y ahora, ¿por dónde que vamos? Vamos para Jack O'Gay, ven Ay, 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 dale para acá, dale para acá Ay, 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 Dios mío Cuidado si me chocan el camarógrafo Ay, 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 dale para acá ¿Dónde que me voy? Me voy de aquel lado Ay El peluca Ay, mi madre Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos Ya tú sabes Mi madre Los fuimos, nos fuimos, nos fuimos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Dale en play! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿O te lo demuestro? Te lo demuestro. Oye este verso, oye este verso, oye dice. Espérate. Dice. Gracias. 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 Ay coño. Eso. La perry. Ay dios mío. Déjame ver. Espérate. Ven acá. Ven a ver. Goliat. Goliat. Pero ven acá. ¿Qué es lo que pasa? Que te veo como con un bate y una vaina. Mierda pues esta gente lo que está bien activo. ¿Y qué es lo que? No, activando más para los tigres porque yo no la adivinaba. Pero tú tienes muchos problemas. No, yo no tengo problema ninguno. Pero es un bate bien picante. ¿Tú fuiste que lo armaste? Preparado para los cráneos. Cuidado, cuidado. Ahí mi madre. Prétame, prétame. Mira ya lo desarmé. Mira, enfocame eso. Mira eso. Es de un asesino. Pero tú, ¿cuánta gente tú te ha notado con eso? Como catorce van. ¿Catorce? Claro, catorce cráneos fracturados. ¿Y todavía tú estás suelto? Estamos sueltos porque no han estado con uno. El GPS lo tengo apagado. Ay, mi madre. Ya ustedes saben, mi gente. No, pero esto está fuerte aquí. Vámonos de aquí que ya tengo miedo. Dale, dale ahí. Monta con todo. Mira. El mejor peluquero de aquí, Herrera. Para que estén claros. El que no frenó en desgoleado no es fanático mío. Tienen que cumplir con la misión Android RD. Bloquear que el peluca Flow y esos tigres. Para que estén claros. El que no frenó en desgoleado que no cuente conmigo. Para que estén claros. No de bobo. ¿Cómo ya Chandel lo mató a los dos? ¿A quién mató? A Chandel lo mató. El Gran Cali. El Gran Cali improvisando. Ah, pero es duro entonces. Ya tú sabes, Cheo 18. Por aquí hayan mató a tu papá con un bate. Atención, Chandel. También hayan mató a tu papá con un bate. Según dice la mascota musical. Un solo joidero. Aquí es que la mascota arregla su abanico. Peluca, ¿qué es que tú arreglas abanico? No, eso es la mascota que arregla su abanico aquí. Porque acá a mí no se me daña nada. O sea, la mascota. Eso es la mascota que se daña nada. Aunque nada dura para siempre. Pero a mí es difícil que se me daña algo. Llévese de mí. La mascota es el bobo. El bobo es la mascota. Ay, asti. ¿Qué es lo que hace el androide allá adentro? Enfocame para acá, ven, ven, ven. El androide está haciendo un triple, una vaina aquí. Yo no sé si es un rapeo, una vaina. ¿Qué es lo que es androide? No se ve bien. Ay, coño, ay, coño. Qué bobo. Casi una vaina de... De Gantel. Una vaina del tiro. Ay, 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 qué bobo estamos aquí. ¿Qué es lo que hace? Ah, pero él es mecánico, ¿y de todo? Coño, está mecániqueando. Ay, Dios mío. Qué bobo, qué bobo. Ay, Dios mío. Ay, 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 qué lo que hacerás. Ay, ay, ay. Ábrela, ábrela. Ábrela, ábrela. Ábrela, ábrela. Ábrela, ábrela. ¿Qué lo que es peluca? ¿Qué lo que es peluca? El peluca flow de este lado. Y el androide, el androide. ¿Qué lo que es? Háblate algo ahí. Todo frío, todo frío. Tú sabes, firmamos el video. No fue puro ya. Ya lo que ha habido feo cuando salgamos para la calle para que estén claros. Y el loco estaba desesperado que grabamos el video y se dio la vuelta. Llévense de mí. Se hizo, se hizo. Real, se hizo. No burdo. El androide, dámele las redes sociales a la gente para que te sigan, para que vean que lo que es contigo. Oh, en Instagram, el androide redé, en YouTube, el androide redé y en Facebook, el androide redé y en todos los lados para que estén claro. Ustedes lo buscan y una vez le aparece el loco. Está en Spotify, busquen el loco para que ustedes vean que le va a aparecer. Y no es de vos. Ay, 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 el peluca por aquí. Peluca, ven, dámele las redes sociales tuyas a la gente. El Peluca Flow RD. Ya ustedes saben que lo que es en todas las redes sociales en YouTube. Tenemos 55 mil suscriptores en YouTube. Estamos de gantel. Ustedes saben que lo que es. Tenemos otro YouTube también que tiene dos mil y pico de suscriptores. Y ustedes saben que lo que es, mi gente. El Peluca Flow RD. Ya ustedes saben. Hasta aquí concluimos con este video, mi gente. Sigan la página, los que no se han suscrito. Los que están entrando al video, que entraron y que no están suscritos, siganla. Que vamos a subir mucho contenido por pila. Ya ustedes saben. Chu, 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 chu.